Fortaleza es la capital del estado de Ceará y una de las ciudades sedes de la Copa Mundial Brasil 2014. Siendo la quinta urbe más grande de Brasil, tiene 2.4 millones de habitantes con la densidad demográfica más grande del país. La ciudad posee una moderna infraestructura urbana y un total de 21 millas de playas. Por eso, los panoramas y puntos turísticos más importantes ocurren en sus balnearios. Fortaleza estuvo bajo el control de los holandeses en el siglo XVII. Ellos construyeron un fuerte que luego los portugueses nombraron Fortaleza de Nuestra Señora de la Asunción. Ubicada al noreste de Brasil, Fortaleza tiene la favela más grande del país, llamada Pirambu, con más de 300.000 habitantes. Dos de los clubes más populares del nordeste de Brasil son de Fortaleza, el Ceará Sporting Club y el Fortaleza Esporte Clube. El estadio Plácido Castelo, conocido como el Castelao, será escenario de seis partidos durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Fortaleza, mar de luz.